con ustedes. Vamos a comenzar de manera virtual, saludando con mucho gusto a Blanca Ríos de Fox Sport. Adelante Blanca. Gracias Mauricio, buenas noches, Ignacio, te saludo con mucho gusto. En preguntarte, ¿qué te han satisfecho? ¿Te quedas con este empate tomando en cuenta que tenían un hombre más y que, bueno, que también tuvieron más remates al arco, más posición de balón, pero te dejas satisfecho pues haber rescatado estos momentos? Gracias. No, Blanca, no me dejas satisfecho. Yo creo que al final los centrados nunca estamos contentos con lo que muchas veces tu equipo hace. Es cierto que otra vez recibimos un gol muy tempranero. Cada partida estamos siguiendo contra corriente y bueno, no nos deja hacer partidos completos. Creo que también Querétaro hace un gran trabajo. Después con la expulsión se mete muy atrás. Nosotros a través de la posición de la pelota, de buscar tiros de media distancia, al final le hace un gran golpe, pero bueno, sumas un punto que veníamos a buscar los tres y no queda más que seguir trabajando, seguir mejorando en todos los aspectos y simplemente así, Blanca. Creo que es un... No voy contento de irme, no me voy contento. Siguiente pregunta, saludamos con mucho gusto a Orlando Castelán, de Sistema Informativo en Deportes. Adelante, Orlando. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Mauricio. Buenas noches, Nacho. Orlando, buenas noches. Nacho, dices que no te vas a satisfecho, pero ¿qué no te gustó de lo que hizo tu equipo dentro de la cancha? Más allá que al final estuvieron apretando, estuvieron encima, por momentos mostrando ese fútbol que de repente te gusta a ti, tuviendo la posición de la pelota, pero ¿con qué te vas? ¿con qué te quedas? ¿Y en esa satisfacción que tuviste ese día de hoy? ¿Qué es lo que tiene que mejorar hoy en día este equipo de Colón? Mira, el partido pasado recibimos tres goles de pelota parada, hoy volvemos a recibir uno y no estamos concentrados, después es cierto que hay un rechazo, como tal no fue la de córner, fue una segunda jugada que no estamos atentos, no limpiamos rápido el área y eso no me está dejando nada contento, bueno, el que el equipo le va costando tener paciencia con la pelota, tratar de vinerlo de un lado a otro, un lapso no así va a ser bien y hoy bueno, rescato el empate, el empate, el empuje que tiene el equipo, pero te reitero, esto mejora mucho en muchos aspectos y solamente el día a día, el trabajo, el compromiso que tienen los jugadores para hacer de este Tolucao, un equipo que vuelve bien al fútbol. Siguiente pregunta, ahora vamos a Miriam Villamar de colaboradoras, adelante Miriam, buena noche. Buenas noches, profe Nacho. Hola Miriam, buenas noches. Buenas noches. De repente los equipos tienen esa calidad en el aspecto individual y te ayudan a empatar el partido o ganarlo y bueno, para eso muchas veces contratas a ese tipo de jugadores que tienen la onza en sus piernas o en esa forma de sentir el fútbol. Después, sí es cierto que creamos ocasiones de gol, a lo mejor no tan claras, pero nada que no tengamos que mejorar, que es mejor bastante, el equipo necesita jugar mejor al fútbol, necesitamos ser dominadores de la pelota. Tengo una frase y siempre trato de comentar, se las dueño del balón del partido, todavía no logro hacer que el equipo se apodere en ese aspecto. Después, sí aplaudo que el equipo corre, que el equipo lucha, que el equipo no claudica y hoy también siempre cuando un rival que hoy fue querétaro para bien atrás, se complican mucho las cosas, se da un poco la desesperación, pero al final sumamos un punto. Que no me gusta mucho, pero me hubiera sido más complicado irnos con la derrota. Saludamos a Jorge Domínguez de Podium Deportes. Adelante, Jorge. Muchas gracias, Mauricio. Profesor Rambris, ¿cómo está? Un fuerte abrazo, un saludo para usted y saludar a Jorge Domínguez para Podium Deportes. Gracias. Después Toluca quiere tomar el ritmo, después viene la expulsión, Querétaro va para atrás, Toluca empieza a mover y circular la pelota, se encuentra con el gol. Después Querétaro hay una especie de media chilena, casi se anota en la mitad jugada, Toluca puede salir con la victoria. Un partido muy difícil y sale el momento de hacer el análisis y sacar alguna mejora para los siguientes encuentros. Personalmente, profesor, este Toluca, una de las cosas que más se complica en el fútbol mundial es encontrar la regularidad. En este Toluca, ¿qué le hace falta primordialmente para encontrar esa regularidad que le gusta a los equipos de Nacho Morís? Trabajo, Jorge. Día a día siempre me lo da, siempre pregunto mucho en el trabajo de hacer que el equipo se acostumbre a la posición de la pelota, que se acostumbre a la movilidad que de repente hacemos, que se acostumbre a no desesperarse cuando recibimos un gol y que el adversario se mete bien atrás o al revés, nos puede salir a presionar. Pero yo creo que es mucha falta, falta mucho trabajo, falta mucha coordinación todavía en ciertos momentos que estamos buscando. Y después, bueno, voy, como por ahí decía una de tus compañeras, dependimos de una individualidad, que fue un tiro de media distancia que a mí ya había hecho uno por ahí otro. Después, el portero creo que también ayuda, que ataja dos o tres buenas un poste. Pero tiro no, no me queda. El equipo tiene que mejorar bastante, tanto en la utilidad como en el colectivo, pero otra vez que reitero, como reiterado, en que solamente el trabajo del día a día tengo que hacer que este equipo mejore en todos los aspectos. De manera presencial, amigo, nombre y medio, por favor, pensé que ya lo sabía en el video de ustedes. Sí, no, muchas gracias. Primero, en este programa, buenas noches, Agustín Herrera, para regular. De hoy, ya lo dice el compañero, tu locación de equipo irregular, tres victorias, dos derrotas, un empate. Dice que falta trabajo. ¿Qué esperar del equipo en el resto que queda del torneo? No sabemos que es un equipo con una cantidad inmensa, hablando de jugadores individuales. ¿Falta trabajo? Sí, pero ¿qué podemos esperar a partir de ahorita para el final del torneo, Nacho? Pues esperar que te dejemos, ¿no? Tampoco tan fácilmente, en tres meses puedes hacer a jugar un equipo como tú quieres. El cliente comentó que me tardé más de seis meses para hacerlo para como yo quería. Entonces, no es fácil. O sea, tú me decías en calidad individual, sí, pero ahora hay que juntarla. Hay que saber que se entienden ciertos movimientos. Y es el trabajo que todos los días lo hago, les insisto, les insisto, sé que lo voy a lograr, sí. Porque me lo han demostrado, me lo demuestran en lapsos, en los partidos que hemos jugado en ese regularidad que tú me llamas y la llamas bien, que el equipo lo hace y lo entiende. Después, es una cantidad de juego que tengo que ir elevando poco a poco para poder sacar mejores resultados. Gracias. Siguiente pregunta, nombre y medio, por favor, amigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo vamos de Podabanda? Nacho. ¿Qué tal? ¿Tardes? Noches. Noches, pues sí. Este regreso al estadio Corregidora, tú en algún momento ese sentimiento encontrado de estar aquí. ¿Cómo dislumbras este partido? ¿Empate? ¿Cuál es tu sabor después de este encuentro? Mecaxa se te viene, pero ¿cómo vas a plantear el próximo juego? Porque se ve complicado desde que ha iniciado este torneo para Toluca y el trabajo que llevamos, poco a poco lo estás conllevando, ¿no? Mira, cuando vengo aquí, me da mucho gusto llegar a este estadio, conozco al club, los colores del club, conozco a la afición y la verdad que siempre es un gusto venir a jugar aquí con otros equipos. Y del otro, a ver si vas conmigo, creo que fue un partido de dos equipos que estamos peleando abajo y esa es la realidad, tampoco es del punto así. Nos hagamos que los dos no, estamos peleando, son partidos complicados, difíciles como nos pasó en San Luis y bien dices, bien de Choros, bien de Necaxa, que estamos en la misma situación. Y tenemos que, con algunas pilas, llevamos una jornada menos nosotros, pero que dentro de todo necesitamos empezar a sumar de tres, como bien me dijo el compañero, es en regular ir acotando lo más rápido posible. No, ¿por qué? Porque hoy el fútbol es de resultados, es cierto que por ahí, a pesar de que perdimos, nos mantuvo para ahí entre séptimo, sexto lugar todavía, pero tenemos que esperar a más, tenemos que convencer a los jugadores de la forma que me gusta, la tenemos por lapsos, pero hay veces que no alcanza con eso. Es simplemente el trabajo y el compromiso que los jugadores lo tienen, de que vayamos entendiendo mucho mejor lo que yo pretendo para ser de este equipo, un equipo que pelearía arriba. Gracias, Nacho. ¿Algo más? Gracias.